Continuamos en paradero, ya más cerca al Dantown, hoy 31 de agosto de 24, y ya por aquí hay menos turistas. Vamos acercando fácilmente a la hora, a la hora de caminata, por todo el borde de la Playa Blanca. Hoy, 31 de agosto de 24, así se ve pues, varadero, a estas horas del mediodía de hoy, 31 de agosto de 24, allá en Colombia, nos acercamos al mediodía, una hora de diferencia, una hora de adelanto tiene la isla de Cuba, con Colombia, aquí ya vemos menos gente, menos gente en la playa, porque nos vamos acercando al Dantown, a estos edificios que ustedes ven al fondo, acá en Varadero, después de una estenuante caminata, obviamente que nos sirve para reemplazar en alguno de los ejercicios que hemos hecho hoy, pero de todas maneras más adelante haremos más ejercicios. Saludando a Kevin David Gómez Gutiérrez, allá en el Museo Popular de Silvén, en Cali.